Hola que tal a todos verdaderos amantes del terror a todos mis queridos suscriptores. Bienvenidos a este su canal, HDT hora de terror les agradecemos mucho a los que se están. Suscribiendo al canal, esperamos que el contenido sea de su agrado, sin más que decir. Vamos con el relato. Babayaga y la muñeca de Basilisa. Hace mucho tiempo vivían un comerciante y su esposa, tenían una hija, una niña llamada Basilisa. Un día la madre puso una muñequita en las manos de la niña y dijo, Hija mía, me muero. Toma esta muñeca como mi bendición. Siempre llévalo contigo y nunca se lo muestres a nadie. Si te pasa algo malo, dale de comer a la muñeca y pídele que te guíe. Poco después la madre murió. El mercader pronto se sintió solo y decidió casarse de nuevo. Se casó con una viuda que creía que sería una buena madre, pero tanto ella como sus dos hijas envidiaban la belleza de Basilisa. Le dieron trabajo pesado al aire libre para que se adelgazara y su cara se volviera fea con el viento y el sol. A pesar de esto, Basilisa se volvió cada día más bella. Cada día le daba de comer a su muñeca y le pedía consejo. Una vez terminada la comida, la muñeca ayudaba con las tareas e incluso traía las hierbas de Basilisa para prevenir las quemaduras de sol. Con el paso de los años, Basilisa se hizo cada vez más bella a medida que se intensificaba el odio de su madrastra hacia ella. Luego, mientras el padre de Basilisa estaba fuera por negocios, la madrastra trasladó a la familia al borde de un denso bosque de abedules. No era un bosque de abedules cualquiera, pues en él vivía La aterradora bruja Baba Yaga. Una bruja que se comía a la gente como otros comían pollo. Todos los días, la madrastra enviaba a Basilisa al bosque, pero la niña siempre regresaba. Sana y salva con la guía de su muñeca mágica. Entonces una noche, la madrastra se arrastró por la casa y apagó todas las velas. Al fallar la última vela, dijo en voz alta. Es imposible terminar nuestro trabajo en la oscuridad. Alguien debe ir a Baba Yaga y pedir Fuego No voy a ir, dijo la primera hijastra, que estaba cosiendo en caje. Puedo ver mi Aguja Y no voy a ir, dijo la segunda hijastra, que tejía medias, puedo ver mi aguja. Así que Basilisa fue arrojada al bosque oscuro y prohibido. A pesar de su miedo, alimentó a su muñeca mágica y le pidió consejo. No tengas miedo, Basilisa, dijo la muñeca. Ve a Baba Yaga y pídele que te dé fuego Toda esa noche, Basilisa caminó nerviosa por él. Bosque sosteniendo a la muñeca que la guiaba en su camino. De repente, vio a un jinete que Pasaba corriendo. Tenía la cara y la ropa blanca y montaba un caballo blanco. Al pasarla Primera luz del amanecer apareció a través del cielo. Entonces, otro jinete se acercó. Tenía la cara y la ropa rojas y montaba un caballo rojo. Al pasar, el sol comenzó a salir. Basilisa nunca había visto hombres tan extraños y estaba muy sorprendida. Caminó todo el día, hasta que por fin llegó a la cabaña de Baba Yaga. Una valla hecha de huesos humanos. Rodeaba la cabaña. Estaba coronada con cráneos humanos. La puerta tenía un afilado juego de dientes que servía como cerradura. Basilisa estaba terriblemente asustada. De repente, otro jinete pasó galopando. Su cara y su ropa eran negras y montaba un caballo negro. Atravesó las puertas y desapareció. Al pasar, la noche descendió. Cuando el cielo se oscureció, los ojos de los cráneos comenzaron a brillar. Su luz iluminaba el bosque. Basilisa temblaba, quería correr pero sus piernas no se movían. Casi inmediatamente oyó un ruido espantoso. La tierra tembló, los árboles gimieron y allí estaba Baba Yaga. Cabalgando en su mortero. Se detuvo y olfateó el aire. Huelo a un humano. Gritó. ¿Quién está aquí? Basilisa se adelantó, temblando de miedo. Ella dijo, yo soy. Basilisa. Mi madrastra me envió a ti para pedirte fuego. Sé de ella. Contestó. Baba Yaga. Quédate conmigo por un tiempo. Si trabajas bien, te daré luz. Si no lo haces. Te cocinaré y te comeré. Baba Yaga ordenó a las puertas que se abrieran y entró. Basilisa. La siguió y las puertas se cerraron rápidamente tras ella. Cuando entraron en la cabaña. Baba Yaga ordenó a Basilisa que le trajera lo que había en la estufa. Había suficiente. Comida para alimentar a diez hombres. Luego del armario recogía cuas, aguamiel, cerveza y griega, vino. Baba Yaga comió y bebió de todo. Le dejó a Basilisa nada más que una corteza de pan. Estoy cansada, dijo Baba Yaga. Mañana, Basilisa, debes limpiar el patio, barrerla. Cabaña, cocinar la cena y lavar la ropa. Entonces, agregó, tenéis que ir a la caja de. Maíz y separar semilla por semilla el maíz enmohecido del maíz bueno, y cuidaros de quitar. Todos los trozos negros. Si no completas estas tareas, te comeré. Pronto Baba Yaga empezó. A roncar, su larga nariz se estremeció contra el techo de la cabaña. Basilisa sacó su muñeca del bolsillo, le dio una corteza de pan y le dijo. Por favor, ayúdame. Baba Yaga. Me ha dado una tarea imposible de hacer y si fallo me comerá. El muñeca le respondió. No. Tengas miedo, Basilisa, come tu cena y vete a la cama. Las mañanas son más sabías que las tardes. Aunque Basilisa se despertó temprano a la mañana siguiente, Baba Yaga ya se había. Levantado. Basilisa fue a la caja de maíz y encontró la muñeca escogiendo los últimos. Trozos negros. Las otras tareas también se cumplieron. El muñece dijo. Todo lo que tienes. Que hacer ahora es preparar la cena y después descansar. Basilisa agradeció a la muñeca y fue a preparar la cena. Cocinó la comida, puso la mesa y esperó. Cuando los ojos de los cráneos comenzaron a brillar, los árboles gimieron, la tierra tembló, y allí estaba. Baba Yaga. ¿Has hecho lo que te dije? Le preguntó a Basilisa. Véalo usted mismo. Contestó la chica. Baba Yaga estaba muy disgustada, ya que quería comerse a la niña, pero... Las tareas estaban terminadas. Escondiendo su enojo, dijo. Muy bien, y luego gritó a gran voz. Mis fieles siervos muelen el trigo. De la nada aparecieron tres pares de... Manos. Tomaron el trigo y desaparecieron. Baba Yaga comió la cena y le dijo a Basilisa. Mañana tienes que hacer las mismas tareas y luego tienes que ir al almacén y sacar la... Suciedad de las semillas de amapola. A la mañana siguiente, Baba Yaga volvió a cabalgar. En su mortero. Basilisa, con la ayuda de su muñeca, terminó las tareas. Por la noche, la... Anciana regresó y revisó todo. Aparecieron tres pares de manos. Tomaron el contenedor de... Semillas de amapola y desaparecieron. Baba Yaga se sentó a comer. ¿Por qué? Dijo ella. ¿Te sientas ahí tan callada y quieta? Tengo miedo de hablar, dijo Basilisa, te importa. ¿Si te hago unas preguntas? Pregunta si quieres, dijo Baba Yaga, pero recuerda que no. Todas las preguntas tienen una buena respuesta. Basilisa dudó. Es que en el camino vi a... Un jinete blanco. ¿Quién era él? Ese fue mi día brillante, contestó Baba Yaga. Basilisa. Continuó. Entonces vi a un jinete rojo. ¿Quién era él? Ese era mi sol rojo, contestó. Baba Yaga. Y entonces un jinete negro me adelantó mientras estaba parado frente a su... Puerta. ¿Quién era él? Esa era mi medianoche negra, contestó Baba Yaga. Estos jinetes. Son mis fieles sirvientes. ¿Tiene más preguntas? Basilisa recordó los tres pares de manos. Pero se quedó callada. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo has conseguido llevar a cabo todo el trabajo tan rápido? Basilisa respondió. La bendición de mi madre me ayudó. Lo sabía, dijo Baba Yaga. Más vale que te hayas ido. No tendré gente con bendiciones en... Mi casa. Con eso, la anciana empujó a Basilisa fuera de la cabaña y atravesó la puerta. Entonces ella tomó uno de los cráneos, lo pegó en la punta de un palo y se lo dio a la... Niña, diciendo. Aquí hay una luz para tu madrastra y sus hijas. Para eso viniste aquí. No. Caminó todo el día y por la noche llegó a su casa. Cuando se acercó a las puertas. Estaba a punto de tirar el cráneo, pero de repente oyó una voz apagada decir. Debes... Mantenerme, tu madrastra y sus hijas me necesitan. La chica llevó el cráneo a la casa. Al... Entrar, la calavera fijó sus ojos en la madrastra y sus dos hijas. Sus ojos las quemaban. Como el fuego. Trataron de esconderse, pero las ojos penetrantes los siguieron y nunca los... Perdieron de vista. Por la mañana no quedaba nada de las tres mujeres excepto tres. Montones de cenizas en el suelo. Basilisa salió ilesa. Enterró el cráneo en el jardín y... Fue a buscar refugio en el pueblo más cercano. Aquí se alojó con una anciana. Un día la... Anciana le dio a Basilisa un poco de lino. Con él Basilisa hilaba el hilo más hermoso, tan... Fino que era como el cabello. Luego tejió el hilo en la tela más exquisita. Era blanco. Brillante, suave y tan hermoso. Basilisa se lo dio a la anciana y le dijo. Abuela, has... Sido tan amable conmigo, vende esta tela y quédate con el dinero. La anciana lo miró y le... Dijo. Hija mía, esto es demasiado bueno para venderlo. Voy a llevárselo al zar. Así que... Se lo trajo al zar como un regalo. El zar agradeció a la anciana y le dio muchos regalos. Antes de enviarla a casa. Impresionado con la hermosa tela, el zar trató de encontrar a... Alguien que pudiera hacer camisas con ella. Sin embargo, todos los astres declinaron el... Trabajo, ya que la tela era demasiado fina para que la pudieran manejar. Al final, el zar... Llamó a la anciana y le dijo. También tú debes saber coser... La tela tal como la has... Hecho. La anciana le respondió. No, majestad. No era mi trabajo. Fue hecho por una chica. A la que acogí. Así que el zar le pidió a la anciana que viera si Basilisa haría las... Vestiduras. Basilisa hizo las camisas y la anciana se las llevó al zar. Mientras esperaba. El regreso de la anciana, entró uno de los sirvientes del zar. Dijo en voz alta. Su... Majestad desea ver a la costurera que ha hecho sus maravillosos vestidos. Así que... Basilisa fue al palacio. Basilisa y el zar quedaron cautivados el uno por el otro y... Finalmente se casaron. Cuando el padre de Basilisa regresó, lo invitaron a él y a la... Anciana a vivir en el palacio. También en el palacio estaba la muñequita, porque Basilisa... La llevaba en el bolsillo hasta el día de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!